Para quienes trabajan en soldadura tradicional, herrería de obra, tiene una solución en la soldadura eléctrica por arco Dogo Herrero 275A, una soldadura que trabaja con 275A de entrega, que regula desde 40 a 275A y que fundamentalmente tiene un factor de servicio altísimo. Es del 100% en electrodos de 2 milímetros y medio. Es el tipo de soldador a carro con ruedas para transporte, protección térmica a 95 grados y ventilación forzada por turbo y tiene control eléctrico de entrada. Una excelente opción para trabajos pesados a la hora de soldar.